Para que me saludas cuando me ves y luego me tiras Ahora me llamas, ahora me llamas, el día menos pensado voy a darte un escarmiento Oye para que así me sepas tratar ¡Vaya falsita! Para la niña y la señora Para la niña y la señora Para la niña y la señora Que con salsita y chinesa te pongo a gozar Para la niña y la señora ¡Ajá! ¡Bázalo, bázalo! ¡Sabazura! Llegó Galiche con su timbal ¡Señora! 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 ¡Oye! ¡Señora! 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 ¡Gracias por ver el video!